Los goles de uno de Glose, Müller y otro de Müller. A ver, lo ideal sería, yo digo 2-0, ahora yo creo que van a la Lega y van a penales. Llega un tiempo más, vamos a 30 minutos, 5-0, Brasil no juega nada, ya se va para la casa. No, 7-0, 7-0. 7-0, Zapatero. Bueno, ahí es nomás, 7-1, ¿qué vamos a hacer? Alemania sale campeón, no, y Argentina no, ya salió mucho, así que... Los primeros 30 minutos, impresionante, gritando cada 5 minutos los goles, así que contento. Murió el scratch y todas maneras, ya se fue para la casa. Campeón mundial, después de esto, campeón mundial. ¡Viva Alemania!